Creo que hoy marca no llevarse la victoria ese primer tiempo en el que hemos estado un poquito grises, que bueno, creo que hemos concedido bastante al rival y eso, creo que el primer tiempo nos ha marcado y ya en la segunda parte lo hemos intentado con todo y al final no ha podido ser. Tras una primera parte, como he dicho, gris, pues me quedo con que el equipo lo ha dado todo para ganar hoy el encuentro, que bueno, si hacemos toda la temporada como en estos segundos 45 minutos, difícilmente se nos van a escapar puntos. Hombre, creo que el árbitro no ha estado bien, sobre todo en el tiempo añadido. Cuando en la segunda parte ha habido cinco cambios, pérdidas constantes de ellos, sobre todo de Asenjo, del portero, cada cambio de ellos era minuto, minuto largo y añadir solamente tres minutos, creo que me parece un poco raro. Y bueno, creo que no es una excusa, pero creo que ahí el árbitro no ha estado bien. El sábado tenemos un nuevo partido, un partido muy difícil en Las Palmas, que bueno, vamos a ir con todo, a conseguir los tres puntos y a mantenernos en la cabeza de la liga. Eso va a pasar, creo, en la liga, la liga es muy difícil. Nosotros hemos tentado, hemos hecho todo, pero no ha sido posible. Bueno, queda la disponibilidad de todos para intentar, para seguir, y ahora toca descansar y pensar el próximo partido. Tiene que ser natural, es lo que tenemos que hacer siempre en todos los partidos con todos los rivales. A veces no podemos todo el tiempo, pero todo lo que podemos tenemos que hacer. Sí que es verdad que en la primera parte hemos estado bien, está claro que hemos mejorado mucho en la segunda a raíz del gol de ellos, pero como tú dices, no hemos tenido oportunidades, hemos hecho todo lo posible para ganar en la segunda parte, pero bueno, a veces el balón no quiere entrar y así ha sido hoy. Creo que la actitud, sobre todo la actitud, ha cambiado mucho de la primera parte a la segunda, hemos salido con más ganas de meter gol, de ganar el partido, y bueno, justo Sergio metió el gol, creo que eso nos ha dado mucha sala, mucha fortaleza, lo hemos seguido intentando, hemos tenido creo que cuatro o cinco ocasiones bastante claras, y bueno, la pena que hoy no se ha podido remontar. El primer partido, cuanto más rápido sea y más loco, entre comillas, para nosotros mucho mejor, no tan lento, ellos también está claro que son un buen equipo, que saben jugar con la posesión que tienen, y eso, quieras o no, pues dificulta un poco más el ritmo del partido y eso nos perjudica. Cuando pita el árbitro, yo creo que lo mejor es, bueno, analizar un poco la situación, sobre todo de la primera parte, quedarte con las sensaciones de la segunda, y a partir de ahí, pues olvidarse un poco del empate, aunque cueste, pero bueno, ya solo hay que mirar hacia las palmas, que en dos o tres días jugamos otra vez. ¡Gracias!